Ella trabajó el año 2015 como oficinista 1, servidora público 1, ganando 817 dólares mensuales. Para el mes de noviembre del 2015, el ingeniero Orellana le dijo, delante mío, usted señora San Martín, no se le va a renovar el contrato para el 2016. Lo aceptó categóricamente a la abogada Miriam Ortega, que la pronuncia en cada instante, el día martes, 27, le pide al ingeniero Orellana que, por favor, le renueve el contrato para el 2016. Accede el ingeniero Orellana a renovar el contrato. Accede. Y aquí está el listado, aquí está el nombre de ella, para que trabaje del 1 de enero del 16 al 31 de diciembre del 2016. El 11 de enero que llega Richard Espinosa a Loja, se le acerca a decirle que, en talento humano del hospital, se cobra plata y se recibe favores de carácter. No quiero decir la palabra por respeto. Esas declaraciones que hace la señora al ingeniero Richard Espinosa, lo hace delante del ingeniero Freddy Cueva. El día 13 de enero, el ingeniero Cueva también ha estado en Quito, y nos llama a los dos y nos dice, una señora de apellido San Martín, se le acercó a Richard y le dijo esto. En ese instante, por la competencia que tiene el ingeniero Orellana, fue a la unidad de talento humano de la Dirección Nacional en Quito y le anuló el contrato. Hay dos versiones ahí. La una dice que yo le he pedido dos mil dólares a ella. Usted me solicitó, ella dice que yo le solicité a ella. A los abogados de la Dirección Provincial dice que le he pedido a la mamá. Y aquí en el Cotel dijo que le he pedido al papá. Cuando ingresó, la señora Gabriela Pineda, ¿constató que tenía título de educación superior? No, no tuvo. ¿Por qué ingresó con un sueldo de mil trescientos y firmaba como licenciada? Porque el ingeniero Orellana lo dispuso. Yo he trabajado ocho años como responsable de talento humano. Jamás permití cosas absurdas. ¿Por qué le aplicaron el 813? Porque me negué a firmar este nombramiento provisional de la señora Puertas Puertas María Elisa. Yo me opuse a que se realicen contratos de familiares. Y eso me costó el puesto. ¿Se pagan estos sabores con situaciones sentimentales o incluso sexuales? No, no. Eso no podría decirlo jamás porque jamás he visto cosa alguna. ¡Gracias!